Pantalones, y don Carlos, bueno, venga, lo que pica ahí, ¿eh? Es venezolano, buenísimo. Vengan a sus amigos, vengan a sus amigos, sí, también. Y venganle, que el béisbol profesional venezolano está por aquí, por aquí, por aquí. Humberto Beto Perdomo nació el 30 de marzo de 1947 en el municipio Baruta del estado Miranda. Desde muy pequeño jugaba caimaneras en su natal Baruta. Siempre veía a su papá pendiente de todo lo que ocurría en el béisbol venezolano. En la escuela lo regañaba mucho, porque a la hora de comer se la pasaba jugando con una pelota hecha con papel y tirro. Y sin querer, casi siempre se la pegaba a alguien. En sí le gustaba el béisbol, desde que comprendió lo que era una pelota y un bate. Cuando jugaba las caimaneras, siempre tuvo la inquietud de narrar un juego. A pesar de su tartamudez, que lo acompañó en gran parte de su infancia. Pero que con la ayuda de un tío, quien con métodos pocos ortodoxos, es decir, con lápiz y corchos en la boca, logró superar dicha condición. Beto fue hermano de dos narradores también de béisbol, Raúl y Rodolfo Perdomo. Su inigualable voz quedó grabada en nuestra memoria. Por fortuna, hay montones de material audiovisual colgados en los medios de comunicación digitales, que los fanáticos del béisbol dispusieron para atesorar grandes momentos y mantener el registro de la narración de una hazaña que alcanzaba su verdadera dimensión cuando él describía el acontecimiento. Su potente fonación y dicción impecable rugía sin esfuerzo. Era un natural. No engolaba ni ponía voz de locutor. No era necesario, pues había nacido con eso. Sería a finales de los años 70, que Ramón Corro y Néstor Gutiérrez, quienes trabajaban como narradores de juegos de béisbol, en un circuito radial, junto a Rodolfo Perdomo, hermano de Humberto, quienes se lo presentan a Juan Bené, el cual le hizo pruebas para ver qué tan bueno era narrando. Una vez aprobado por Bené, lo siguiente que este le dijo a Humberto Perdomo, fue que debía sacar el carnet de locución. Siete meses después, con carnet en mano, Bené se lo lleva al juego de estrellas de la MLB a realizarse en el Yankee Stadium, el 11 de junio del año 77. Es allí cuando Beto hace su debut. Perdomo pronunciaba cada letra naturalmente y manejaba las palabras sin pretensiones. Hablaba con sencillez, pero era obvio que tenía un vocabulario extenso, para no repetirse, por eso no aburría y siempre encontraba como sorprender, ya que era muy ocurrente y siempre le jugaba bromas a sus compañeros en la cabina o a los peloteros en el terreno de juego. Beto Perdomo era genial describiendo un honron, no agregaba más nada en su narración. Cuando el bateador iba dándole la vuelta al cuadro, aportaba datos de aquel batazo, de su significado en el juego y en las estadísticas del jugador, o si era un récord. Cumplía con el compromiso publicitario, como si tenía el tiempo medido con un cronómetro perfecto para hacer todo eso mientras el hombre llegaba al home. Cada batazo del calibre que fuese era un aprendizaje para la audiencia en radio y en la televisión. La anécdota sobre su apodo era muy peculiar. El nombre Humberto Perdomo se hacía muy largo para el diseñador gráfico Ricardo Bataglia, quien decía que si lo colocaba completo iba a tapar los nombres de los demás narradores y comentaristas. En ese momento Juan Benet habla con Humberto y le dice que su nombre era muy largo y que a partir de ahora pasaría a llamarse Beto Perdomo como nombre artístico. A Beto no le gustaba el nombre, ya que para esa época había un comediante maracucho llamado Beto Parra del programa La Radio Rochela, el cual hacía sketch y canciones humorísticas en compañía del también rochelero Kiko Mendive. A Perdomo no le quedó de otra y aceptó. Y así fue llamado a lo largo de su vida, Humberto Beto Perdomo. Beto Perdomo, ya consagrado, conocía exactamente qué hacer frente a un micrófono, cómo debía llevar un juego cuando era en radio, donde transportaba a los escuchas al parque, reseñando todo lo que no podíamos ver. Nos hacía sentir la atmósfera, la expectación con cada situación del juego, lo que pasaba en las tribunas y gradas. Callaba por segundos para dar paso a los sonidos del béisbol y retomaba la narración como si se trataba de un dibujo. Así lo hacía en los diferentes circuitos radiales donde trabajó. En el de las águilas del Zulia, navegantes del Magallanes, los leones del Caracas y los tiburones de la Guaira. En la televisión era diferente, consciente que los televidentes teníamos las imágenes ante nosotros, se esmeraba también en dar otros datos, comentaba algún hecho ya ocurrido para dar contexto a lo que podía o no ocurrir. Sabía manejar con sobriedad el humor, por ello hizo escuela y se convirtió para siempre en un referente. Era inigualable, no es posible imitarlo, pero los mejores narradores que lo sucedieron, han visto en él un modelo a seguir, en especial por el respeto con el cual él se refería al juego y a todos sus protagonistas, y por el valor que daba a su audiencia. En la televisión venezolana, trabajó en venezolana de televisión, en Televen, de allí pasó en calidad de préstamo a Meridiano Televisión, donde se quedó definitivamente, y donde los venezolanos lo recuerdan. Según contaba, su mejor experiencia fue cuando narró en los Estados Unidos, un juego con Bob Canel, quien le enseñó muchas cosas buenas, entre ellas, los secretos para narrar el béisbol, los cuales recordó y colocó mucho en práctica. Beto era un amante del golf, este deporte lo llevó a participar en varias competencias internacionales, fueron muchas las frases que le dieron gran popularidad, y que aún son repetidas en panaderías, plazas, y en los hogares de los venezolanos, cuando llega a nuestro país la temporada del béisbol invernal. Perdomo no solo fue un narrador más, tenía histrionismo, como Carlitos González, o Museo La Cabalería, y la sobriedad de Deleomado León, Carlos Tobar Bracho, y Felo Rodríguez. Tenía esa rara capacidad natural, para comunicarse con el pueblo, esa chispeante habilidad, para encontrar la frase pegajosa, que conectaba de inmediato con la gente. Humberto Beto Perdomo, hizo pareja con otras leyendas, del mundo deportivo, como Ramón Corro, Carlitos Feo, John Carrillo, Alfonso Saer, Iván Arteaga, Humberto Acosta, y Damaso Blanco, con quien hizo una dupla entretenida. A la pareja, que conformó junto a Damaso, le tocaron momentos, y juegos históricos, que con sus narraciones, y comentarios, tomaban el tamaño que merecían, y ellos, sin proponérselo, eran parte de la grandeza, de esos patazos, de esos outs, de cada jugada, y la emoción de los ganadores. Su estilo de narrar, era jocoso, pero a la vez, lleno de conocimiento. Beto Perdomo, es insustituible, en la memoria, de varias generaciones, de aficionados al béisbol, al boxeo, y a la natación. Su voz, tal cual sucedía, cuando la escuchábamos, y nos trasladaba, de inmediato, al juego de pelota. Hoy la oímos, y nos devuelve, a aquellos tiempos, aquella época, donde el béisbol, marcaba el inicio de la navidad, y se extendía, hasta enero. El jueves, 28 de abril, del año, 2016, en la ciudad de Caracas, deja de existir, Humberto Beto Perdomo, a los 69 años de edad, producto de un, que comenzó en su mano, y que rápidamente, se propagó, por todo su cuerpo. La noticia, de inmediato, generó, una hilera de reacciones, de empatía, y tristeza, entre los aficionados, peloteros, y profesionales, de la comunicación, así, como en el pueblo venezolano, que le recordaron, como el chispeante, ocurrente, y querido hombre del béisbol, que fue, durante 40 años, de exitosa carrera, y que será siempre, parte de nuestras vidas, y de la historia, de esa Venezuela luminosa, que tanto disfrutamos, recordar. Saludos amigos, acá venimos llegando, a la tumba, de Don Humberto Beto Perdomo, el cual nació, el 30 de marzo, de 1947, y lamentablemente, se nos fue, el 28 de abril, del año 2016, es importantísimo, que todo el que está viendo el video, saque un momentico, de su tiempo, y le den a me gusta, le den a me gusta, y comenten, le den a me gusta, porque, la plataforma, me está rechazando, varios videos, tengo dos semanas, tratando de, de subir, los videos de, Marisol da Silva Vieira, la modelo del, del Ávila, y el de, Liana Ergueta, y, la plataforma, me los tumba, entonces, es importante, que le den me gusta, le den me gusta, y comenten, igualmente, en el video, de Gustavo Polidor, está un poco limitado, porque toca temas, que ustedes saben, de que, de que se trató, el caso de Gustavo Polidor, entonces, vayan al video, Gustavo Polidor, y, y le den, le dan a me gusta, y, próximamente, estaré resolviendo, el problema, con el video, de Marisol da Silva Vieira, y el de Liana Ergueta, así que, le dan a me gusta, se suscriben, si aún no están suscritos, y, comenten. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 por aquí, por aquí.